el renato me tiene preocupado porque a decir tiba mira cómo te fue con el traumatólogo mejor bien traumado hombre ya hablando en serio que te dijo el traumatólogo que pasó rosita mire fíjese que todo nítido a de verdad que no me puedo echar la chamusca todavía mañana en serio dice que no tengo lesión no hay fractura ni siquiera un rastón un ladita sólo fue el susto hay miramos gracias lo que sí es que me preocupa porque me dijo que por favor que ya me retirara del fútbol en serio y eso porque si estás bien de salud bien de los huesos bien de todo entonces porque tengo que no jugar más porque me digo que por el bien de la afición te vio jugar renato te vio jugar y